Bueno, para empezar me gustaría mencionar que hace unos dos años los actores que hicieron parte de la película exceptuando a Brie Larson que no se sabe exactamente por qué no participó hace poco, dos años como dije, se reunieron para hacer una lectura del guión que era prácticamente leer el guión, como lo dicen, de la película cada uno leía sus líneas, el narrador hacía también lo suyo Knives Chow, she's Chinese Wicked Wow Knives, that's Kim, let me get your coat Scott throws Knives Coat on the floor Hi, sorry, what was your name? Kim You play the drums? Reveal Kim sitting behind the drum set Yes That is so awesome That's not the actual title Y pues el video está en YouTube por si alguien desea verlo También mencionar que la película contó con un presupuesto de entre 85 y 90 millones de dólares y la recaudación fue de 41.6 millones siendo pues obviamente un total foracaso la película no causó sensación en su momento pero hoy en día es todo lo contrario es considerada como una película de culto y es muy amada por los fans tanto de los cómics y gente que pues no conoce tanto los cómics porque sí también otro punto a mencionar es que la película está basada en unos cómics que llevan el mismo nombre Scott Pilgrim vs. The War que ese es el título original que tiene en su versión original el director es Edgar Wright para aquellos que no lo conozcan pues es el director que se ha encargado de películas como Baby Driver película que mucha gente creo que conocerán es una de acción y es demasiado buena además está en Netflix por si desean verla también Shaun of the Dead que es de zombies con comedia también es muy buena y la otra sería The Last Nine Soho protagonizada por Anya Taylor-Joy también muy buena es como un suspenso con thriller y misterio y también está muy buena pero bueno para aquellos que no conozcan del todo esta película no la hayan visto o no la tengan tan en mente vamos a hablar un poco de la historia así por encimita entonces empecemos la historia nos presenta a Scott quien sale con una chica de secundaria llamada Knives Chow toca en una banda llamada Sex Boo Boom su mejor amigo es el hermano de McAulkin que pues es el niño de mi pobre angelito y además su ex es Brie Larson o sea Capitana Marvel un día Scott conoce a Ramona Flowers y se enamora a primera vista pero la pregunta sería ¿quién no se enamora de Ramona? o sea para aquellos que no lo sepan pues Ramona o Elizabeth que es el nombre de la actriz real fue mi primer crush es totalmente hermosa pero bueno sigamos se entera que ella trabaja para Amazon por lo que pidió un paquete justo en ese momento le pide salir y así comenzaría su romance como Scott se empezaría a relacionar con Ramona mientras aún sigue con Knives eso crearía una rivalidad entre ambas lo que Scott no sabe es que para poder salir con Ramona debe vencer a sus 7 ex novios malvados el primero al que se enfrenta es Matthew Patel al cual termina derrotando Scott termina rompiendo con Knives y ahí oficialmente empieza a salir con Ramona por lo que si quiere seguir saliendo con ella deberá derrotar a sus ex en la ciudad se encuentran grabando una película y la estrella es nada más y nada menos que Lucas Lee más conocido por el público como Capitán América o Antorcha Humana en esa película no tiene superpoderes obviamente es un skater y cae la conciencia de que es el segundo ex al que Scott se tendrá que enfrentar después de derrotar sus dobles de acción reta a Lee a que haga un truco de skate al fallar el truco Scott gana el combate la ex de Scott hace un concierto al que asisten y ahí Scott conoce al tercer ex quien es Todd después de una dura batalla Scott ganó y pues bueno digo dura batalla porque Scott era como un superman literal pero igual ganó Scott ¿cómo? pues con el poder del gron obviamente la cuarta ex hace su aparición y se trata de Roxy Ramona ayuda a Scott y ambos la derrotan pero se separan momentáneamente ya que Scott se sentía cansado de tener que lidiar con los ex y pues normal los quinto y sexto ex son gemelos que también tienen una banda la banda de Scott se enfrenta a la de los hermanos y Scott nuevamente termina ganando en la batalla conocemos por primera vez a Gideon último ex de Ramona además en esa batalla Scott gana una vida extra finalmente llegamos a la batalla de Scott contra Gideon Ramona rompe con Scott y se encontraba con él debido a que le implantó un chip que la controlaba Knives llega al lugar y comienza una batalla con Ramona Scott pierde pero gracias a la vida extra que tenía termina derrotando a Gideon con ayuda de Ramona y Knives luego de derrotar a Gideon aparece nega Scott una versión alterna de Scott y van a enfrentarse pero terminan volviéndose amigos lo típico al final se encontraban Scott Knives y Ramona en un lo que sería triángulo amoroso Ramona estaba por irse pero Scott termina yendo con ella y pues de esta forma terminaría la película y pues bueno este sería el resumen a mí personalmente la película me gusta mucho porque pues más que todo por la comedia me parece que es una comedia que literalmente te hace reír bastante la escena que más me gusta y más me causa gracia de la película sería esta ¿Qué qué? ¿Estás aquí? ¿Está Scott? Ah, ¿sabes qué? Acaba de irse ¿En serio? Sí Lo siento También por los toques de romance que tiene porque soy una persona que le gusta muchísimo las películas de romance además de el tono de los videojuegos que tiene que también soy una persona que juega muchos videojuegos entonces pero bueno para acabar el video voy a mencionar algunos datos curiosidades o cositas de la película que de pronto capaz no saben bueno uno de los puntos más importantes a mencionar sería el controversial final que la película tuvo originalmente para aquellos que no lo saben la película antes de estrenarse tuvo unas pruebas de proyección que a veces hacen los estudios que es escoger a un grupo de personas que verán la película antes del resto del mundo y darán su opinión respecto a la película qué les pareció si deberían de cambiar cosas o lo normal entonces estas proyecciones se llevaron a cabo y mucha gente detestó el final y fue porque el final Scott se quedaba con Knives en vez de Ramona pues la gente decía que esto era un sinsentido porque todo el viaje que Scott había hecho a lo largo de la película no tendría un significado si se quedaba con Knives es decir había hecho todo un esfuerzo para volver a estar con la persona que estaba antes de realizar todo esto entonces al no gustarles el estudio con el tiempo que tenían cambiaron el final y fue el final que quedó en su versión final que sería Scott terminando con Ramona esto sucedió porque cuando la película se desarrolló los cómics aún no habían terminado por lo que no se sabía cuál era el interés amoroso final que Scott tendría entonces los guionistas tuvieron que decidir y dejaron al final a Ramona y cuando los cómics terminaron coincidieron con el final ya que en los cómics Scott también terminaba con Ramona otro dato curioso sería el de la escena donde Scott recibe el paquete y lo arroja a la basura a sus espaldas pues esta escena tomó un total de 33 intentos para que quedara en la versión final y fue porque no utilizaron CGI ni nada por el estilo fue hecho real totalmente real el actor debía encestar el paquete en el bote de basura por lo cual tomó 33 intentos llevarlo a cabo los siete ex de Ramona son representados a lo largo de la película con X antes de que Scott siquiera conociera a Ramona se nos daban señales a lo largo de la película de los siete ex que posteriormente harían su aparición la canción que canta Brie Larson en el concierto que su banda realiza en realidad si fue cantada por ella es una versión de la canción Black Sheep de Metric cantada por ella y bueno eso sería todo por este video alguna vez habías visto esta película sabías estos pequeños datos si es así cuéntame en los comentarios eso sería todo por mi parte adiós para más contenido síguenos en divertivo